El 2 de diciembre de 2022, en el marco del Programa de Asistencia para Proyectos Comunitarios y Seguridad Humana del Japón, se realizó la entrega oficial del Centro de Capacitación para el Centro de Vida Independiente Morfo ubicado en Pérez Celedón, por lo que ya se va a cumplir un año de que este grupo de personas en condición de discapacidad que trabaja al Centro Morfo ha tenido muchos retos, sobre todo económicos. Quienes se encuentran al frente de la organización saben que tienen que trabajar y buscar las alternativas para salir adelante. Durante este año se mantienen activos organizando actividades que permitan generar ingresos, capacitaciones, formación de asistentes personales, realización de una carrera atlética y otras actividades fueron parte de la agenda para tener recursos. Ha sido un año de bastantes retos, ya tenemos un año de caminar solitos, como decimos nosotros, porque el año pasado se terminó el proyecto como tal, que estábamos con un proyecto como Caloy, recibíamos cierto apoyo económico, este año completo nos ha tocado a nosotros, y ahí vamos saliendo, gracias a Dios hemos podido hacer diferentes actividades, de donde agradecer más bien, aprovechar el espacio para agradecer a todas las personas que de una u otra forma nos han apoyado durante todo este año, comprándonos, no sé, alguna entrada para alguna actividad o participando en la carrera de atletismo o en alguna cosa que hemos hecho, agradecerles, pero sí ha sido de mucho reto, mucho trabajo también, bueno ahora con el curso de vida independiente, verdad, y también con un taller que está, 11 talleres que estamos dando a nivel de todos los distritos de Pérez Celedón, entonces ha sido de mucho, mucho trabajo, pero gracias a Dios estamos todavía acá, brindando los servicios, valga decir y recordar, verdad, que son gratuitos a la comunidad, a las personas en situación de discapacidad y sus familias, esperamos que el próximo año, este, podamos seguir con las oficinas abiertas y brindándoles esos servicios a toda la población, en el cual los esperamos con los brazos abiertos también. Asimismo, cuentan con el taller de innovaciones Morfo, donde se dan los servicios de reparación de sillas de ruedas y otros artículos. Económicamente vamos al día a día, verdad, como le mencionaba, este, pero ha sido de grandes retos, pero contamos con un taller de arreglo de sillas de ruedas, electrónicas, manuales, y eso nos ha apoyado mucho, verdad, también, este, brindamos servicios de capacitación, que cuando quieran, bueno, estamos a las órdenes, verdad, esto ha sido una fuente de ingresos, también, como le mencionaba, hemos ganado ciertos proyectos a nivel no solo nacional, sino inclusive internacional, que nos ha permitido poder, este, recaudar cierto financiamiento para poder mantener las oficinas al servicio, verdad, abiertas para al público. La Asociación Centro de Vida Independiente Morfo trabaja con el propósito de apoyar a las personas con discapacidad, para que, sin importar su grado de discapacidad, puedan ejercer su autonomía personal y de esta forma desarrollarse e incluirse de manera plena a su comunidad y entorno social.